¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un vídeo de recetas, como veis que estoy en la cocina. Y de hecho va a ser la segunda parte de un vídeo de recetas que ya hice en verano, que era una recreación de platos que famosas celebrities habían compartido en sus redes sociales y eran como su especialidad. Por si ya no os acordáis o no llegasteis a ver ese vídeo, ahí recreaba recetas de Selena Gomez, de Hailey Bieber, de Rihanna y de Billie Eilish. Y creo que en este vídeo vamos a seguir una dinámica muy similar porque ahí también enseñaba como entrantes, había postre, de forma que podemos conformar como una sola comida con cuatro platos. En esta ocasión tengo como un entrante, un primer plato, un segundo plato y un postre. Y ya habéis podido ver en el thumbnail o en el título quiénes son las famosas de esta edición. Creo que con estos dos vídeos tenemos ya para comenzar una playlist porque he visto por ahí ya más recetas de famosas que puedo recrear en el futuro. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Para el entrante la famosa que tenemos es Florence Pugh y la receta la he sacado de un vídeo de YouTube que subió Boggy. No es de hace mucho tiempo, como de hace unos meses y aparecé ella en una cocina haciendo crostini. Es como una receta italiana, son unas tostas que realmente no requieren de muchos ingredientes. Normalmente tengo que adaptar un poco las recetas para que sean más saludables, que es lo que suelo compartir aquí en el canal. Y diría que esta la he mantenido al 100% tal y como ella lo enseñaba porque al final son ingredientes frescos, de dieta mediterránea y no he tenido que modificar nada. Necesitamos pan, preferiblemente italiano, para que vaya con la receta. Esto es una chiapata. También tomates que especificaba la receta que fueran en rama. Por supuesto aceite de oliva virgen extra, también un poco de vinagre. También necesitaremos mucho ajo fresco. Queso feta, que será uno de los toppings finales de la receta. También anchoas, que si no te gustan puedes omitirlas, pero la verdad es que es una parte importante. También un poquito de sal y un poquito de cayena, opcionales. Y finalmente cilantro, o en mi caso que no lo encontré en ninguno de los supermercados ese día, perejil. La albahaca también le iría genial. Alguna hierbita. Vamos a hacer rebanadas no muy gruesas y piensa que son como dos para cada persona si lo estás utilizando para entrante, así que yo hice seis como para tres personas. Vamos a poner todas las rebanadas boca arriba en una bandejita para horno y a poner por encima un buen chorro de aceite. La gracia es que la miga se empape bien porque tiene que coger todo el saborcito. Y esto nos lo llevamos al horno precalentado. Ella no daba ninguna especificación, pero yo os digo que a 180 grados durante cinco minutos. Y ahora vamos con la parte de los tomates. Para seis rebanadas que yo hice, realmente con un tomate es más que suficiente porque tampoco queremos que se esté cayendo lo de arriba. Así que vamos a trocearlo muy muy fino. Ella también decía en el vídeo que lo más importante aquí es tener un buen cuchillo. Si tienes un cuchillo bien afilado no vas a hacer ningún esfuerzo. Mientras tanto no nos olvidamos del pan, no se nos vaya a quemar tampoco. Y lo vamos a dejar apartado mientras seguimos. Vamos a poner todo el tomate picado en un bol porque lo vamos a dejar como marinando un ratito que coja saborcito. Le voy a coger dos dientes de ajo medianos. Los vamos a picar muy finamente también y una vez bien troceados los ponemos con el tomate en el bol. Ahora le añadimos también la cayena, dos cucharadas grandes del aceite de oliva virgen extra y una cucharada, no muy grande en mi caso de vinagre porque no me gusta mucho. Pero sí que quiero ese pequeño toque ácido. Así que esto lo removemos muy bien y lo dejamos a un lado mientras seguimos con la receta. Ahora para darle aún más sabor vamos a hacer como un pan de ajo rápido refregando un diente de ajo por el pan tostado. Esto a mí me encanta porque yo soy súper amante del ajo pero si tú no lo eres pues te puedes saltar este paso por supuesto. Y eso es todo lo que tienes que hacer en esta receta. Ya podríamos emplatar. Yo voy a ponerlos todos así en filita para que queden bonitos. Le vamos a poner por encima todo el tomate marinado que hemos preparado antes. Ahora le vas a poner también un poco de queso feta. De un tiempo para acá se ha puesto muy de moda eso de juntar tomate y queso feta y la verdad es que es una combinación súper rica y con que desmigues un poquito ya se nota un montón el sabor. Ahora ponemos una anchoa en cada uno de los crostini. Siempre puedes dejar como ella decía la mitad con y la mitad sin para quien no le guste y finalmente la hierba que hayas elegido la vamos a picar finamente también y a poner por encima. Y esto ya estaría listo. Yo os digo que no tenía mucha fe en el tema de las anchoas porque nunca las he consumido mucho. Pero la verdad es que les da el toque saladito ideal. Al final se nota una combinación de sabores y yo a este plato le daría un 9. Para la segunda receta que sería el primer plato tenemos a Ariana Grande con su ensalada. Lo he puesto de primer plato y no de entrante porque el otro sí que era como más para compartir y esto es una ensalada individual. La veis por todas partes en internet pero no sé cuál es la fuente. Si ella lo compartió en stories de Instagram imagino. A mí me sonaba ya eso de que Ariana Grande era vegana desde hace unos años pero lo he confirmado esta ensalada es vegana. En esta ensalada hay fresas que es algo que yo nunca había metido en una ensalada aunque creo que muchos sí que lo hacéis o incluso hay gente que se toma las fresas con un chorro de vinagre así que la combinación tampoco es tan loca. Y lo cierto es que para ser una ensalada que no me he hecho nunca juntando estos ingredientes yo ya los tenía todos en casa. La base de esta ensalada van a ser las espinacas yo tengo aquí espinacas baby se necesitan como dos puñados por persona. También edamames los puedes encontrar ya pelados o dentro de la vaina como en mi caso. También necesitamos tofu como otra fuente de proteína vegetal. Fresas que ya os decía que era un elemento distintivo de esta ensalada aunque solo serán unas poquitas. También dátiles o mejor dicho dátil solo necesitamos un dátil medjul. Voy a utilizar uno de estos mix de especias para darle sabor al tofu que ahora mismo no sabe a nada. También aceite de oliva virgen extra, un poco de vinagre balsámico y ya estaría. Estos son todos los ingredientes así que vamos a comenzar primero por el tofu que es algo que requiere cocinado. Vamos a cortarlo primero en cubitos. Esta para mí es la forma más cómoda. Primero por arriba, luego lo divido por la mitad en medio, giro y vuelvo a hacer el mismo corte que al principio. Y ya tienes todos los cubitos de tofu formados. Para que las especias se le peguen mejor voy a poner una cucharada del aceite de oliva virgen extra. Vamos a repartir esto muy bien entre todos los cubitos y las especias que yo he elegido es un mix que se llama mix para tortilla de patata pero yo nunca lo utilizo para eso. Tiene sobre todo cebolla en polvo, ajo en polvo, un poco de pimentón también. Vamos a colocar esto en la airfryer ya que es muy poquita cantidad en lugar de en el horno que gastaríamos más energía y más tiempo. Yo lo voy a meter durante solamente 10 minutos a 200 grados. Y una vez ha terminado el tiempo así es como quedan súper doraditos, se quedan también con más textura de carne y ya lo tendríamos listo para añadir finalmente a la ensalada. Vamos con lo otro que también requiere cocción que es el edamame. En mi caso que yo tengo el edamame dentro de la vaina y que tenía congelado, lo que tengo que hacer primero es cocerlo. Entonces vamos a dejarlo unos 5-7 minutos hasta que empiecen a flotar y entonces significa que ya están listos. Vamos a quitarle todo el agua sobrante y vamos a dejarlo en un recipiente aparte para que pierdan un poco de calor antes de empezar a pelarlos porque si no vas a chicharrarte. Simplemente tienes que apretar por uno de los extremos hasta que veas que se abre y ya puedes tirar y empezar a vaciar las vainas. Esto es como lo que hacías de pequeño con tu abuela. Vamos a apartar esto también y ahora vamos a hacer el aliño. Vamos a sacar todo el zumo de un limón pero os aviso también que este aliño va a dar para más de una ensalada, va a ser bastante cantidad. Una vez que tenemos bien exprimido el limón añadimos el zumo a dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una cucharada del vinagre balsámico. Removemos muy bien y ya tendríamos este aliño con ese toque ácido que le viene súper bien. Sobre todo porque va a contrastar con las partes dulces de la ensalada como el dátil que lo vamos a trocear sin el hueso por supuesto y las fresas que con 3 o 4 ya era suficiente para una ensalada individual. Y ahora ya sí, ya tenemos todos los ingredientes listos para formar la ensalada. Vamos a empezar por una cama de espinacas. Yo las he roto un poquito aunque sean espinacas baby para que luego sea más fácil de comer. Añadimos el tofu. Yo para esto acabé utilizando solo la mitad del bloque y la otra mitad que has hecho pues te sirve para otra cosa. Después colocamos la fresa, seguidamente el edamame. La verdad es que no podemos decir que esta ensalada no es colorida y no llama la atención a la vista. También el dátil troceado y finalmente el aliño que hemos hecho antes. De verdad que tenéis que probar esta ensalada ahora que viene el buen tiempo es perfecta. Sin duda voy a recrear esta ensalada muchas veces más y le voy a dar también un 9 sobre 10. Ahora como plato principal tenemos el sándwich moto umami. Así que os podéis imaginar que es de Rosalía que es de la que más fan soy creo de todas las que os enseño en este vídeo. Esto es un sándwich que no es que ella suela preparar normalmente sino que lo hizo en colaboración con David Muñoz, el chef. Así que podéis encontrar el vídeo entero de esta receta en internet. Esto es un sándwich que lleva dentro pollo teriyaki. Esto es porque estaba haciendo la promoción del disco y concretamente de la canción chicken teriyaki. De todas las que os enseño creo que esta es la receta que tiene más preparación. Se nota que está hecha por un chef aunque siempre podéis utilizar algunos ingredientes de bote y agilizar el proceso pero yo he querido hacerlo un poco más gourmet. He cambiado solo algunas cositas de la receta original, sustituciones porque hay cosas más difíciles de encontrar pero creo que es como un 80% parecido al original. Necesitamos un trozo grande de jengibre fresco, en mi caso está dividido en dos. También una cebolla morada pequeñita o media cebolla morada grande, dos dientes de ajo, 60 ml de vino blanco que estoy poniendo en lugar de 30 de sake y 30 de mirin que son ingredientes japoneses más difíciles de encontrar, 100 ml de vino Pedro Ximénez o si no un vino tinto cualquiera y 100 ml de salsa de soja, mejor que sea baja en sal. También se necesita una cucharada de semillas de hinojo que yo solo he encontrado dentro de una bolsita de infusión, una cucharada de aceite de oliva o aceite de sésamo si quieres usar un ingrediente más asiático y una cucharada de sirope de agave o si no de miel. Bien pues todo esto es solo para hacer la salsa teriyaki. Vamos a empezar por lo que requiere ser cortado, primero el jengibre que lo vamos a pelar con un pelador o con una cuchara, lo que sea más fácil, hasta que no quede ni un rastro de la piel porque esto lo vamos a usar todo en la receta. Vamos a trocearlo bien igual que los ajos y lo mismo con la cebolla, como la mía es bastante pequeñita yo la estoy utilizando toda, primero le vamos a quitar la capa de fuera, la piel y después simplemente le vamos a hacer unos cuantos cortes, no me voy a esforzar mucho ahora. Bien pues todo lo que hemos cortado lo vamos a poner ahora en el cazo donde vamos a cocinar la salsa y acto seguido vamos a poner el vino blanco, el Pedro Ximénez, la salsa de soja, el aceite, el sirope de agave que es lo que le va a dar el toquecito dulce y vamos a remover esto muy bien, tengo puesto el fuego bajo, no sé qué puede pasar si no pones el hinojo, si cambia el sabor o no, pero en la parte de infusiones se encuentra muy fácil. Vamos a dejar esto cocinando y reduciendo durante media hora y una vez que ha pasado el tiempo lo voy a triturar un poco para que espese un poco más y además así los ingredientes más sólidos se integran un poco mejor, el sabor queda más potente que si los saco enteros. Ahora queda una mezcla muy grumosa porque el jengibre tiene muchas fibrillas que no se van a deshacer bien, así que una vez que lo pruebas y ves que tiene una consistencia de salsita ya lo puedes retirar y por supuesto vamos a colarlo para que quede una salsa fina. Nunca he probado la salsa terilla aquí de bote así que no puedo comparar pero esta ha salido muy buena. Y ahora vamos con los ingredientes del sándwich que ellos utilizan, pan brioche, yo voy a utilizar este de croissant, ya que lo tenía en casa y da un efecto muy parecido porque tiene mucha mantequilla y es un poco dulce, pollo por supuesto que yo ya he dividido en filetes, la salsa que acabamos de hacer que nos va a servir para darle sabor al pollo pero también para el final, también el queso que prefieras tipo gouda, edam o mozzarella que es lo que yo tengo, también patatas fritas que le va a dar el toque crujiente, las puedes intentar hacer en el microondas si quieres hacerlas más saludables, también un tomate que ellos recomiendan utilizar tomate rosa y también tengo por un lado mayonesa y salsa de trufa porque se utiliza mayonesa de trufa en el sándwich. Vamos a comenzar por marinar el pollo, realmente esto se tiene que hacer con bastante antelación, vamos a colocar los filetes en un recipiente con tapa y le vamos a añadir una cucharada de la salsa teriyaki pero sobre todo recomiendo utilizar todo lo que te ha sobrado de colar la salsa para marinar el pollo, de esa forma no lo tiras, lo aprovechas y se recomienda que dejes esto en el frigorífico de un día para otro pero con que lo dejes un par de horas al menos habrá cogido algo de sabor. Vamos a hacer ahora la mayonesa de trufa que la venden también hecha por si quieren agilizar el proceso pero yo utilicé la salsa de trufa que son básicamente champiñones con un poco de trufa que venden en Mercadona, simplemente utilicé una cucharada por unas 4 cucharadas de mayonesa y ya tendríamos esta salsa lista que también está increíblemente buena sola. Yo ya al día siguiente pude sacar el pollo, veis que incluso se ha teñido, se ha puesto todo marrón. Vamos a pasarlo por la sartén, ellos lo hacían en una plancha, entonces yo lo estoy haciendo en una sartén antiadherente sin haberle añadido aceite ni nada. Se va a cocinar él solo con todo su saborcito y una vez que lo tenemos lo apartamos. Yo hice candida como para dos personas. En la misma sartén vamos a poner algo de mantequilla para tostar el pan que ya os dije que el mío era tipo croissant y además decían que cuanto más gordito sea el pan, mejor. Así que ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a comenzar a ensamblarlo todo. Primero vamos a poner la mayonesa de trufa que hemos hecho en las dos partes del pan para que así todos los ingredientes se peguen bien y no se desmorone. Vamos a poner en uno de los lados el pollo teriyaki y encima una loncha de queso. Pero yo voy a poner esto un poquito al grill para que el queso se funda porque si no va a quedar un poco raro. Y en la otra rebanada voy a poner las patatas fritas que le va a dar el toque crujiente y gracias a la mayonesa pues no se van a caer. Ahora que ya tenemos el queso bien fundido le vamos a poner encima una rodaja de tomate y ya está, ya podemos juntar los dos. Vamos a dividirlo por la mitad y a servirlo de helado en el plato que hayamos elegido. Esta es la salsa teriyaki que me salió una vez cocinado y reducido. La próxima vez tengo que hacer más cantidad. Lo he puesto en uno de estos utensilios para salsear y vamos a ponerle un buen chorro por encima como toque final para que le dé más sabor a teriyaki todavía y además que adorne un poquito. Y así quedaría finalmente el sándwich motoumani. Debo decir que sí que es verdad que es como mucha preparación pero precisamente será por el tema de que a mí sí que me gusta cocinar que yo a este sándwich le doy un 10 sobre 10. No sé cómo estaría el original pero con las sustituciones que yo he hecho queda increíble. Y por último como postre o merienda, bueno receta dulce tenemos las galletas de Taylor Swift. Al parecer ella lo que hizo fue seguir una receta de un blog conocido de Estados Unidos de repostería y poner su toque. Incluso puedes encontrar en internet una foto de la receta escrita de su puño y letra y lo que hace es añadirle una bolsita de té negro. Esta sí que es la receta que más he modificado porque de hecho se llaman galletas de azúcar y tienen muchísima azúcar. Sabéis que normalmente no suelo utilizarla pero para esta ocasión sí que he utilizado azúcar en sí mezclándolo con otras cosas para que no sea tan heavy. Así que si bien no son tan poco para todos los días sí que han quedado un pelín más saludables yo creo. Yo estoy utilizando 80 gramos de azúcar de coco y 80 gramos de ditritol. También necesitamos 250 gramos de harina integral, esta es de espelta. Estas galletas también van a necesitar 100 gramos de mantequilla que tengo a temperatura ambiente, un huevo, además 100 gramos de aceite de oliva virgen extra. Para darle el sabor especiado puedes utilizar directamente té negro o como he visto en otras recetas un mix. Yo en esta ocasión sí que estoy siguiendo esa receta para enseñároslo pero también tengo esto que es un mix de chai latte, donde te vendrían más o menos todas esas especias juntas. También usaremos una cucharadita de levadura química y yo en lugar de hacer luego un glaseado de azúcar le voy a poner crema de anacardos por encima. Vamos a empezar por juntar todos los ingredientes en un bol grande. Comenzamos por la mantequilla que decía que tenía que estar a temperatura ambiente porque si no va a ser muy difícil que se integre con el resto de ingredientes. Vamos a moverlo de hecho un poquito para asegurarnos de que está más suave y lo vamos a mezclar junto con la otra grasa que es el aceite de oliva virgen extra. Ahora vamos a añadir el azúcar que esta vez estoy utilizando mitad de edulcorante y mitad de azúcar pues simplemente para utilizar menos azúcar. Como el azúcar de coco es parecido al azúcar moreno pues me saldrán unas galletas más oscuritas que las originales. Ahora vamos a añadir el huevo. Vamos a juntar esto muy bien y ya tendríamos lo que es la mezcla húmeda. Ahora vamos a añadirle los ingredientes secos con la harina poquito a poco para que tampoco salga todo volando y se pueda integrar bien. Y también la levadura porque esto no van a ser unas galletas planas y súper crujientes sino que van a ser como un poquito abizcochadas. Finalmente añadimos todas las especias que es lo que le va a dar a estas galletas ese sabor como más otoñal muy parecido a las galletas de jengibre típicas. Y ahora sí vamos a darle unas últimas vueltas para integrarlo todo muy bien. Vais a ver que ahora mismo la mezcla está bastante suave y no podemos formar galletas. Así que vamos a meterlo durante una hora en el frigorífico para que se ponga más firme. O si tienes poco tiempo, un ratito en el congelador. Una vez que lo saques verás que ya ahora sí puedes sacar cucharadas de esa mezcla. Y aparte en otro bol vamos a formar una mezcla con el edulcorante o el azúcar si prefieres y un poquito de canela. Para formar las galletas primero tienes que coger una bola que yo para eso estoy utilizando una de estas cucharas como para helados. De esta forma siempre van a salirte del mismo tamaño con la misma cantidad. Vamos a pasar esta bola por la mezcla que acabamos de hacer con canela y lo voy colocando en la bandeja de horno que he cubierto con papel de horno para que no se me queden pegadas. Vamos a hacer esto con todas las bolas, las vamos rebozando y las vamos colocando espaciadas en la bandeja para que luego no se nos vayan a pegar entre sí. Y así hasta que termines con toda la masa. Yo a mitad volví a meter un poco la masa en el frigorífico porque es muy importante que mantengan la forma de momento. A mí con estas cantidades me salieron nueve galletas bastante grandecitas pero si las haces más pequeñas te tendrán muchas más. Con un elemento plano vamos a ir aplastando esas bolitas. Yo utilicé la tapa de lo de las especias porque además así se formaba como un circulito en medio y quedaba bien. Tampoco se trata de dejarlas súper planas como una cookie. Ya tengo el horno precalentado a 180 grados y ahí es donde vamos a poner la bandeja. Durante unos 15-20 minutos es importante ir chequeando para que no se quemen y es curioso que el círculo que se había quedado estampado y que había quedado como más hundido creando un borde ahora va a crecer gracias a la levadura y va a quedar más hinchadito por el centro. Y una vez que vemos que tiene buen color ya podemos sacarlo. No debemos fiarnos de la textura porque ahora mismo va a estar muy blandita. Si esperamos a que en el horno la galleta se ponga crujiente entonces va a salir achicharrada. Simplemente lo que vamos a hacer es sacar las galletas ponerlas en una rejilla con mucho cuidado para que no se rompa porque están blanditas. Al estar en una rejilla van a poder como respirar por debajo no van a crear vapor y se terminarán de poner crujientes ellas solas. Mientras tanto vamos a ponerle lo que sería el glaseado que nosotros lo vamos a falsear con la crema de anacardos y añadiendole un poquito de canela por encima. La receta de Taylor original hacía un glaseado con azúcar glas y eggnog que es como un ponche de huevo. Su resultado era un glaseado también marroncito claro así que aparentemente parece lo mismo. Como además yo tengo la guía del redondelito cuando las he aplastado pues puedo rellenarlas perfectamente. Y una vez que ya hayan enfriado y hayan endurecido y queden más crujientes ya podemos pasarlas a un plato para servir. Para poder poner nota a estas galletas he preguntado a la gente a la que se lo di porque fui generosa y compartí y me ha dicho que un ocho y medio. Creo que estas galletas ganarían si tuviesen algo para morder como frutos secos. Pero la verdad es que de sabor estaban buenísimas y creo que de apariencia quedaron muy bien también. Y esto ha sido todo. Decidme qué os ha parecido, qué receta os ha gustado más o cuál sabéis que sí o sí vais a recrear y por supuesto si lo hacéis mandadmelo a Instagram etiquetadme vuestra historia y todo eso. Y por supuesto escribidme también si tenéis alguna sugerencia de una receta de una persona famosa para otro próximo vídeo así. Y por mi parte nada más. Que espero que os haya gustado mucho 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 este vídeo. Y nos vemos en el próximo.